Capi oro como guay Dale bobo La gana me esta esquina loco me estoy teniendo mucha pera Quien es el de la marihuana El vende palito El vende palito No te metes perigo o no Le necesita bobo Diablo se me ha moviado El vende palito 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 Ay bendito bobo Asusto porque iba subiendo bien red Iba a clipiarte Que a ti que no te controllo el delay ¿Qué? ¿Qué qué 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 qué? Si te tiraste a lo loco. A ver, a ver, a ver, a ver. Podemos ir de escoza. Ya, ahí nos ponemos escoza. Ay mira, pues Dios. ¿Querés que te des el tren? ¿Quieres que te dejen trae para sacar el de los weyels? Vamos a sacar el de los weyels El de los weyels Vente, bobo ¿Te fuiste? Dale, cabrón ¿Qué es verdad que tú metes, cabra, verda? ¿Qué es verdad que tú metes, cabra, verda? ¡Cabeza! ¡Cabeza, deja tocando el novedorio!